Esto es Chimita 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 Déjame con ganas de vivir la vida Voy a disfrutar bailar y hacer lo que me pidan Me siento tan bella que no importa lo que digan Aunque crean que soy loca Voy a disfrutar esta vez Voy a disfrutar bailar y mírame Si no le quieres te lo hagamos Oye, ven a ver A mi mi me estoy sintando Oye, ven a ver Papi, ven a ver Yo quiero sentir fuerte Yo soy Yo soy Yo soy